Las candidatas del certamen nacional más grande y prestigioso de nuestro país, Mexicana Universal 2022, desde San Luis Potosí, y aquí, en The Perfect Miss, te mostraremos las actividades que tuvieron esta tarde. Después de clases de baile y de pasarela, un grupo de candidatas fueron a este icónico sitio de este estado, Real de Catorce. Pues ya estamos nosotros en la locación, estamos en un lugar de los que iremos, este es un túnel, pueden ver, está larguísimo, es un lugar increíble, de hecho iremos a varios lugares. No saben lo bonito que está este lugar, créanme que se van a sorprender con lo que hemos grabado, con las tomas, se están quedando increíbles, pero miren nada más, créanme que está muy, muy bonito. Hola chicos, estamos en el Pueblo Mágico Real de Catorce. El día de hoy venimos a hacer actividades increíbles, por ejemplo, a mí me toca cabalgar. Yo también voy a cabalgar y los invito a que visiten mi hermoso San Luis Potosí y su Real de Catorce. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Pues les cuento que el día de hoy vine a mi primera experiencia en San Luis Potosí, adivinen dónde me encuentro. En Real de Catorce, vamos a vivir nuestra primera experiencia y nos ofrecen las mismas historias para ver qué vamos a hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, he andado un poquito de desaparecida porque no he tenido muy buena señal con mi teléfono, algo pasa. Pero bueno, el día de hoy estamos en Real de Catorce, un destino turístico reconocido a nivel nacional e internacional, definitivamente en el estado de San Luis Potosí. Es muy, muy hermoso. Y bueno, estamos preparando muchas sorpresas súper padres para todos ustedes, que estoy seguro que les van a encantar. No les puedo compartir mucho, pero después, en unos días, ustedes mismos lo verán. Y por acá está Sara, saluda. ¡Hola! ¡Qué hermosa! Y vean nada más. Y a una probadita. Y llegamos, bienvenidos a Real de Catorce, Pueblo Mágico. ¡Vamos! 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 Aquí las chicas tomándose fotos. ¡Hola, Nuevo León! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¡Puebla! ¡Puebla! ¡Vamos llegando a Real de Catorce! ¡Está divino! Terminamos por hoy. Quintana Roo, ¿cómo te sentiste? Increíble. Fue una experiencia totalmente diferente y me siento feliz y satisfecha. ¿Qué te tocó hacer? ¡Los wheelies! Sí. Son vehículos todoterrenotes. ¡Hola! Ya estamos a punto de entrar a la clase de danza. Y después de pasaré la cena y a dormir. A ver qué nos toca mañana. Quiero agradecerles de verdad todos los mensajes que algunos ya tuve la oportunidad de contestar, otros la verdad no he tenido la oportunidad de contestarlos debido a las actividades, la demanda de tiempo, que gracias a Dios todo ha ido muy bien, todo está marchando muy bien y sobre todo estamos disfrutando porque son momentos que no se van a volver a repetir. Momentos únicos, amistades, lazos, alianzas, todo esto que estamos viviendo es único, es ahora sí que para toda la vida lo tienes que guardar aquí en tu corazón y es lo que estoy tratando de hacer. Entonces también quiero agradecerte a ti que estás del otro lado de la pantalla y que te has tomado el tiempo de mandarme un mensaje de aliento, que te has tomado el tiempo de creer en mí, que te has tomado el tiempo de echarme la porra, de mandarme la buena vibra, de verdad te lo digo de todo corazón. Muchas, muchas gracias por apoyarme, te mando muchos besos, de verdad voy a tratar de contestar. Más bien me comprometo a contestar todos los mensajes que me han llegado, voy a revisar etiqueta por etiqueta. No lo he hecho porque la verdad hemos tenido días pues algo saturados, muy divertidos eso sí, como el de hoy por ejemplo, pero sí como muy cargados de actividad, gracias a Dios, nos traen de aquí para allá. Entonces eso está muy padre porque desconectamos un ratito con lo que siempre hacemos y siento que esto nos va a ayudar a evolucionar en un orden mayor. La mujer que llegó aquí hace cuatro días, que llegó aquí el 30 de abril no va a ser la misma definitivamente que se va a ir de aquí el 22 de mayo, independientemente de lo que pase. Entonces pues aquí estamos poniéndole todas las ganas, todo el corazón y muy agradecidos con todos ustedes por ese tiempo, por esos mensajes, por esas vibras, por todo, de verdad les doy las gracias. Muchas gracias. Ok, aquí estás. Ay, un saludito a todos. Qué bonito. Hola, hola, Diego, ¿cómo estás? Un saludo. Ay, sí, a ver. Que sepan todos que estamos haciendo un online juntas. Mira, nos dicen, nos dicen. A ver, a ver. Vamos a ver la cuenta de Cris de este lado. Preciosas. Ay, muchas gracias. Ay, gracias. Bellas. Hola. ¿Qué tal su día? A ver, pues ahí les va. Primera pregunta, vamos a contestar que qué tal nuestro día. Nos levanta. No, hombre. Ale les va a platicar algo que pasó en la mañana. Ay, no, súper. Es que ¿saben qué? Espera, ¿ya aceptaste? A ver. Ah, ok, a ver, quizá. Ah, ¿no? No, no me salió. A ver, invitar a Cris. A ver, Cris. Cris. Un segundito, chicos. Estoy mandando solicitudes. Aquí está. Invita. Listo. A ver. ¿Y luego? ¿Entonces el aquí? No. No. Problemas técnicos. No tiene solicitudes. Sí, qué raro. Ah, dice, no puede unirse. Ah, sí puede. Bueno, vamos a X. Sigamos platicando. Ok. Bueno, es que, ¿saben qué? Ah, ya me apareció. ¿Ah, sí? Ah, no. Ah, no. Miren, ahorita chismecito. A ver. Nada preguntas de mis ni de... Ajá. Nada así. Algo leve, algo leve. Vamos a contarles de nuestras experiencias San Luis Potosí. Sí. Para empezar, yo tenía un buen de miedo. Antes de venirme al Nacional, yo decía, híjoles, es que ¿saben qué? Yo necesito como 20 alarmas para levantarme temprano. Sí lo hago, sí me levanto temprano, pero necesito como 20 alarmas. Así que dije, pobre de mi roomie, ¿por qué va a tener que aguantar mis mil alarmas? Y no sabe a lo que se enfrentó. Resulta que ella también, o sea, como 30. Sí. Pero no se levanta y está súper, súper curioso porque hoy en la mañana, pues dijimos, vamos a poner nuestras alarmas las dos para las dos levantarnos, ¿no? O una se levanta y ella levanta a la otra. Entonces, pues yo me desperté con las alarmas y dije, ah, ok, va. Entonces apagué mi alarma y Cris no se despertaba y no se levantaba y su celular estaba sonando y estaba sonando. Pero teníamos que despertar a las seis y media. Teníamos que estar a las ocho. Teníamos que estar a las ocho en el restaurante para desayunar. Ajá. Y anoche yo llegué de locación a la una y media de la mañana. No sé. Súper tarde. O sea, aparte de que todo el día estuvo sumamente cansado, agotada por hora. Entonces, yo llegué aquí a la una y media en lo que acomodaba mi maleta para hoy. O sea, mi ropa para hoy. Y en lo que cenaba, me desmaquillaba. Ya saben, todo el ritual, ¿no? Me terminé durmiendo como a las tres de la mañana, yo creo. Y nos teníamos que despertar a las ocho. Bueno, a las como seis. Ocho estar ya listas. Ajá. Ocho estar listas. Entonces, en lo que nos arreglamos, nos metemos a bañar y todo. Pues, póngale que seis y media o seis de la mañana. Ajá. Entonces, pues, ya pusimos las diez mil alarmas. Yo me desperté y apagué la mía y estaba sonando el celular de Cris. Entonces, ya dije, bueno, va. Me voy a esperar a que se levante ella a apagar su alarma para que se despierte, ¿no? En ningún momento se despertó, se los juro. Y dije, bueno. No podía. No la escuché. Se los juro que no la escuché. Entonces. Qué pena. Dije, bueno. No, pues, nada, amiga. Entonces, ya me levanté, ya me paré, porque su celular está lejos, está en la mesa. Entonces, ya me paré y apagué su alarma. Me dio mucha risa porque, pues, me acerqué a su cama y estaba acostada así, tapadita. Sí, dormida. Entonces, yo así nomás le hice así, amiga. O sea, así como ya será, amiga. Y ella, toda paniqueada, friqueada, le dice, ay, grita, súper chistosa. Qué me asustaba. Ay, no, yo morí de, yo me morí de la risa. Porque, no sé, o sea, yo, y me dice que no lo recuerda. No, no, es que yo no recuerdo nada porque yo despierto como a los 15 minutos, no sé cuánto tiempo pasó, despierto y veo que Alice está arreglando ya en el baño acá del espejo. Y yo le digo, ay, gracias, amiga, por haberme despertado. Pero yo en ningún momento me acordé que yo me había asustado porque ya me había despertado antes. Sí. Y ella como que, ¿qué le pasa? Están los días. O sea, no se acuerda que la levanté y se asustó, ¿sí? Y bueno. Sí, y ella como que, ay, no sé. Y yo así de, amiga, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Sí, estuve súper chistosa, fue de que, amiga. Y ella, ay. Y yo, ay. Yo me asusté. Y yo, perdóname. Le dije, disculpa, yo no recuerdo eso. Sí, y hasta te dije, ay, perdón, yo creo que viste un bulto en la oscuridad y te asustaste, ¿no? Ajá. Pero, pues, no, dijiste, ay, no te preocupes. Y ya, o sea, te volviste a dormir y yo, ah, ok. Me dolió a dormir y ya después, como escuché ruido, pues, ya dije, ya, es hora de despertar. Sí. ¡Hello! ¡Saluditos! Muchísimas gracias. Se está conectando. ¿Cómo están? A ver, a ver. A ver. Algunos preguntaron acá. Ay, nuestra Mexicana Universal Puebla nos está saludando. Hola, hermana. Hola. Hermana, eres bienvenida a nuestro live, hermana. Sí, claro. Puedes venir a nuestra habitación. Mira. A ver, vamos a ver quién nos está saludando. Aquí, sí. Hola, hola. Qué linda fue verlas en el hotel. Son hermosas por dentro y fuera. Gracias por ser tan accesibles en el hotel. Ay. Muchas gracias. Ay, sí, de mentes. Alex. Qué exitos. Gracias. No, es que hay gente que, a la hora que sea, está aquí al pendiente de nosotras. ¿Cuándo fue antier? Creo que llegamos a cenar súper tarde y salimos del restaurante como a las once y había gente esperando a que saliéramos de cenar y bien lindos. Sí, súper lindos. O sea, de que estaban afuera esperándonos y nosotras, oigan, pues, ¿qué hacen aquí? No, las estamos esperando. Y ya era súper tarde. Y ya eran como a las nueve y media, ¿no? Sí, ya era tarde. Es mi mente. Ay, qué bonitos. Sí. Qué lindos, qué lindos todos. Sí. Dice, quiero ir a la final a echarles porras. ¿Saben algo de los boletos? Ah, pues, no. Oye, ¿a ti te preguntaron algo? De los boletos. Avisaron. Es que vamos a tener dos personas, ¿no? Ajá. Y más o menos la cantidad de personas que van a venir a apoyarte, ¿no? Ajá. Sí, sí. O sea, tenemos que decir como más o menos cuántos vamos a necesitar. No han dicho nada de precio, pero sí comentó Lupita que si es que llegaran a cobrar, sería como una cooperación. Sí. Una recuperación mínima. Realmente no sería un gasto fuerte. Sí, sí, sí. A ver. Pero va a ser un eventazo, ¿eh, gente? Sí. Bueno, ¿qué tal su día? Mándame un saludo. Hola, José. Un saludito. Mil besitos. Mil besitos. ¿Qué tal ha sido? Bueno, después de que bajamos a desayunar, nos fuimos. Ah, fue un día súper padrísimo. ¿Qué hicimos? Fuimos a una sesión de los perritos. Ay, sí. Es que siento que hacemos un chorro de cosas. Sí. Y a veces siento que las cosas que hicimos hoy ya las hicimos de que hace tres días, ¿sabes? Sí. Sí, pero estuvo súper bonito porque el viernes vamos a tener una pasarela pet friendly y pues fuimos a conocer a los perritos. Sí. En nuestro grupo, les vamos a platicar porque aquí la concentración somos 32 y estamos divididas en tres grupos. Nosotras somos el grupo 1. Ay, sí. Bueno. Gracias.